Hola, compañeras y compañeros, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes, compartir la experiencia de mi país. Yo quiero comenzar diciendo que Bolivia es un país profundamente racista. Hay una frase, yo la cité en una crisis, que dice que Bolivia es la patria de la injusticia social, si no fuera por sus masas más valdría que Bolivia no existiera. Esa es una... A esa frase había otra que decía decía que en Bolivia unos hombres vivían como perros para que otros coman como cerdos. Esas ideas muestran un poco como, digamos, como fue la historia de Bolivia. Bolivia nació a su vida republicana con apenas el 3% de la población como ciudadano. Solo el 3% de la población como ciudadano. Y para mí ese es un dato siempre muy... Me golpea cada vez que lo digo porque me recuerda justamente a mi punto de partida. Y ese punto de partida ha sido justamente una exclusión social brutal con niveles de violencia muy alto. Justamente por eso la educación en Bolivia ha sido un bien en disputa. Es decir, desde muy temprano, estoy diciendo Bolivia es independiente desde 1825, más o menos alrededor ya del 1870 empieza a plantearse los primeros elementos con referencia a la lucha por la educación. Y particularmente durante la época entre 1900 y 1950 va a haber muchos procesos, intentos, digamos, de avanzar en la lectoescritura, demandas explícitas por la creación de escuelas para el mundo indígena. Por ejemplo, en 1845, durante el gobierno de Villaruel, por primera vez se da el primer congreso multietnico indígena en la ciudad de La Paz y desde la derrota de Zaratevica, que fue en 1899, por primera vez el mundo indígena pudo volver a pisar la traza principal, porque tenían prohibido el cargo. Es decir, el poder en Bolivia fue un poder muy despótico con el mundo indígena. Pero también quiero aclarar que el mundo indígena a veces es un abstracto, ¿no? Cuando hablamos del mundo indígena hablamos, en este caso, esencialmente de lo que significa el mundo del Maraqueta. El mundo del Oriente tiene otras características, tiene otras formas, y también digamos que sus procesos han sido tal vez más de desaviento en muchos casos que deslucha propiamente, ¿no? O por lo menos no lucha durante la época del periodo republicano, ¿no? Entonces, decía, esta disputa por la educación tuvo un momento muy importante en la memoria colectiva que es justamente el hecho de Guarizata entre 1931 y 1936, 1937 más o menos. Escuché hace rato una interpretación de que Guarizata había sido la continuación de la política mexicana indígena, yo me opongo completamente a esa interpretación, creo que no tiene nada que ver. Creo que en el caso de Bolivia hay un esfuerzo justamente de maestros, digamos hoy día de educadores populares, que en la época del 30, un poquito antes inclusive, empiezan clandestinamente a alfabetizar a la gente, empiezan a organizar. Bolivia vive, yo digo, desde 1800, cuando menos, desde 1781, que es el gran levantamiento del Tupacatari, ha venido ciclos recurrentes de resistencia y de organización más de las veces clandestinas. En ese marco, cuando aparece Guarizata, Elisardo Pérez es un maestro que viene del Partido Comunista y se une con Abril o Señal para justamente crear Guarizata. Guarizata ha sido la experiencia más nerviosa, diría yo, de educación lideradora, de educación emancipadora, es el proceso, lo dice Elisardo Pérez expresivamente, es la liberación del indio por el indio y para el indio, tal cual. Entonces, cuando llega el 52, ya viene todo un proceso de universalización de la educación, pero en este caso justamente con una finalidad completamente contraria, porque el proyecto de educación boliviana es educar para blanquear al indio, es decir, quiere ser boliviano o no sea simbio. Y el gran mecanismo de crear eso fue justamente el sistema de educación nacional. En los años 70 comienza un proceso de resistencia durante la vigencia del pacto militar campesino, que es justamente el movimiento catarista. El movimiento indianista, catarista, indigenista, no voy a entrar a explicar las diferencias, pero empieza ahí un proceso de reflexión, en este caso ya, de decir, ¿y por qué nosotros no? Este proceso ha tenido muchos momentos, el más importante probablemente ha sido la creación, su creando el pacto militar campesino, la creación de la confederación sindical única. No hay organismo más, yo diría, un movimiento social más importante en Bolivia que la confederación sindical única, porque piensen que el momento en que se da, estamos hablando de que prácticamente la mitad de la población está de alguna manera ocupada en la confederación. Entonces, se resiste a las dictaduras, se intenta, en ese margen racista, se intenta relevar al proletariado minero a la cabeza de la Centrada Obrera Boliviana. Y el racismo, que también está presente en los obreros, que está presente en todos, impide, por ejemplo, que sea el secretario ejecutivo de la COP, sea un cartesino. Eso es para mostrarles cómo es muy largo, decía, y cuando finalmente empezamos con el ciclo del año 2000, bueno, hay un proceso de acumulación que también pasa por un proceso de pauperización, de una violencia brutal en contra del mundo indígena campesino. Y entonces, tienen ustedes el ciclo que se abre en 2000 y que, bueno, conduce precisamente a que el presidente Evo Morales esté hoy como presidente. Quería hacer esta perspectiva histórica, no estoy tratando de datos, pero quiero solamente que traten de ver un poco la continuidad. ¿Cómo es que Bolivia, el mundo indígena, ha peleado la educación recurrentemente a lo largo de toda la historia? Bueno, y al momento en que eso ocurre, o sea, que llegue el gobierno presidente Morales, se logra una cosa que yo creo que es muy importante. La nueva ley, pero dentro de la nueva ley, o con la nueva ley, si quieren, hay un elemento que es enormemente valioso para mi juicio, que es justamente el planteamiento de la descolonización. Porque la descolonización no es un tema, es decir, no es exclusivamente educativo, pero es fuertemente educativo. Porque es la posibilidad por primera vez de mirarnos al espejo y decirnos quiénes somos y quiénes queremos ser y cómo queremos ser entre todos juntos. Entonces, yo creo que la idea de la descolonización ha calado fuertemente en la mentalidad boliviana. Hoy en día, el presidente decía, por ejemplo, ponía un ejemplo y decía que él confiaba en el futuro porque un día se le explicó un niñito del campo y le dijo, bueno, ¿y tú qué quieres ser? Ah, yo cuando sea grande quiero ser presidente. Esa idea instalada en el imaginario es muy expresiva de lo que significa la manera en que el mundo indígena ha reapropiado su dignidad, su fortaleza, su derecho a decidir en las políticas públicas. Siempre me gusta mencionar que el presidente tiene, hay gabinete todos los días miércoles, a las 5 de la mañana es la reunión con los ministros y a las 4 de la mañana el presidente se reúne con el CONACAM, que es el Museo Nacional del Cambio, ¿no? Que está integrado por las organizaciones sociales, los movimientos sociales más importantes de Bolivia. Entonces, es ahí donde comienza la toma de decisiones y luego baja a gabinete, ¿no es cierto?, para que se operativicen muchas cosas. La idea de, 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 la segunda idea que creo que es el ordenamiento importante es la noción de comunidad. Más allá de cómo se quiere disfrutar los sentidos de la comunidad, digamos, como hay toda una pelea también, por qué se va a entender por comunidad, creo que eso también ha quedado instalado en el ideario boliviano y creo que ambas cosas constituyen un poderoso punto nuevo de partida. Es decir, si siendo pesimistas, en algún momento, digamos, retorna la derecha a Bolivia, yo creo que la va a tener una figura, porque Bolivia sabe pelear, o sea, los movimientos sociales nos han enseñado a todos que pelear. Y eso, yo digo, es algo que, que, que es una garantía, ¿no?, de que lo que viva por delante va a tener, digamos, un grado de exigencia mucho más alto y también un proyecto de, de futuro, de colectividad mucho más claro para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.